Buenos días, tardes, noches, estamos aquí en Minecraft, hoy estoy totalmente solita, aquí me veis, soy Enai, y bueno, voy a explicaros un poco, mientras, o sea, voy a explicaros primeros un poco de que va esto, y ahora pondré el cronómetro, así que este capítulo durará un poquito más de lo que van a durar los otros, hemos decidido hacer entre los cuatro una serie, en la que nos vamos a ir pasando este mapa, y tenemos cada uno 25 minutos para hacer el reto que el otro le ponga, el anterior. Este mapa lo voy a comenzar yo, voy a comenzar cogiendo recursos y preparando el reto que le tocará al siguiente, el siguiente que jugará el mapa será Zaro, y después no sé si irá Flo o Zepe. La cosa está en construir un mundo entre los cuatro, pero jugando ese mundo poco a poco por separado, y bueno, de vez en cuando haciendo alguna bromita, o haciendo alguna cosa, o para que el otro se vea un poco en apuros, o alguna cosa así. De momento vamos a poner la alarma, son, o sea, voy a poner, yo voy a poner 20 minutitos, aquí está ya puesta la alarma, y vamos a empezar como se empieza en todas las series de Minecraft, por supuesto, que es cogiendo maderas, chicos. Cada uno veréis que vamos a tener nuestra forma de jugar, algunos nos parecemos más jugando que otros, algunos tienen más mala idea que otros, y mientras que estoy con este capítulo, capítulo que mis compañeros no van a ver hasta que esté subido, incluso no sé si diremos de no ver los capítulos de los demás, o por lo menos del anterior a nosotros, para cuando digamos de aparecer, pues saber, o sea, aparecer sin saber dónde íbamos a aparecer, por llevarnos la sorpresa, ¿vale? Porque poneros que, yo que sé, que yo cojo, y decido ponerme, voy a matar ovejas porque nos va a venir bien lana, decido ponerme en medio de una cueva, y mi compañero sabe que hemos quedado, o sea, que se ha quedado en medio de una cueva, pues pierde un poco más de gracia, que si resulta que se mete en el mapa y aparece directamente rodeado de creeper o cosas así en medio de una cueva. Cuando estemos terminando el capítulo, pondré unos carteles con el reto que le toca al siguiente, yo me voy a encargar de momento de coger recursos y hacer una cama, voy a... por cierto, estamos en la 1.8, yo no tengo ni idea de las actualizaciones que hay, pero me acabo de dar cuenta de que ahora las ovejas dan carne, cosa que me gusta. Hace tiempo que no he jugado a Minecraft y creo que esta es la primera vez que juego comentando yo sola, así que si me repito mucho me disculpo de antemano y poco más. Vamos a coger un poquito más de madera, aprovechando que es de día, además ya tengo lana, por lo tanto puedo dormir. Yo soy partidaria de hacer casas en esplanadas, o sea, he aparecido al lado de una esplanada de estas verdes, por lo tanto quizás decida establecer ahí el hogar, a no ser que alguno de mis compañeros decida mudarse, ya lo veremos. Y conmigo lo que vais a obtener es muchos ratos de perdernos, veréis muchas veces que pongo el F3 porque si tengo que volver a algún sitio lo necesito. Y mi orientación, como sabéis ya de Smite y de otros juegos, es inexistente. Por no decir poca, mi orientación es inexistente. Vamos a matar a algunos animalicos más. Realmente no están sufriendo, ellos saben que es por su bien, por su bien y por el mío y por el de todos mis compañeros. Esta sección, bueno esta serie, aún no tiene nombre y no lo he hablado ni siquiera con mis compañeros, pero he decidido que vais a ponerle vosotros el nombre, si os apetece, claro. Por lo que si alguno tiene una idea de cómo podemos llamar a esta serie, puedes ponerlo en los comentarios y elegiremos aquel nombre más original o que más nos guste para ponérselo a la serie y a la miniatura que hagamos para la serie. Acabo de ver carbón aquí, madre mía he salido en un buen sitio. Me parece a mí que me lo han puesto bastante fácil. Vamos a hacer lo siguiente que se hace en Minecraft, una vez que tienes comida y tienes madera. Y aquí la tenemos, una mesita de crafteo, un piquico, aquí vamos, a ver... Si veis que cojo las cosas raras es que desde que juego a un turner me da por hacer click como no debo y cojo mitades y cosas raras. Estoy por coger antes piedra, si hago un agujerico por aquí. Lo mismo, esta me facilita después. Pues, si, puede ser. Y nada, pues la verdad es que confío en que nos deis nombres originales para la serie porque sé que tenéis bastante imaginación y va a ser divertido leer vuestros comentarios. También podéis proponernos retos para que le pongamos al siguiente la próxima vez o cosas así. También podéis proponernos esos retos mandándonoslo a los correos si no queréis que los demás lo vean, por ejemplo. El correo nuestro de CNJ aparece, bueno, el personal de CNJ aparece también en la descripción de los vídeos. Y si alguien me quiere comentar cuáles son las actualizaciones que tiene la 1.8, estaría bien. Si no, no os preocupéis porque al final me terminaré informando yo sola. Sé que salían los templos esos del agua o algo así y unos bichos nuevos, aparte de lo de que las ovejas den carne. Pero ni meseros nuevos crafteos si es que hay alguno, ni nada de nada. Entonces, creo que me conviene informarme de todo eso. Voy a coger piedra suficiente como para hacer un set entero. Y voy a coger también carbón que me va a venir bastante bien. Para alumbrar por ahí dentro si decido seguir con la mina. Aviso también que no sé, algunos a lo mejor son expertos jugando a Minecraft o hacen las cosas de una manera u otra. Yo no lo soy. Yo juego como a todos los juegos para divertirme. Así que abstenerse de pensar que vais a ver aquí eficacia comprobada. Cuando lo que vais a ver es como me asustan zombies, me asustan esqueletos, pongo cosas donde no debo, me pierdo o cosas así. Y bueno, vamos a ir pensando que le podemos pedir a Zaro. Tengo comida, estoy haciendo el set de piedra. Ahora, ¿qué hacemos? Le pedimos que construya casa, porque la casa, la esplanada está bastante bien. ¿Podemos hacer...? No, 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 no. El reto para Zaro va a ser que encuentre hierro. Si no lo encuentro yo antes, que estoy en el hijo, el reto para Zaro va a ser que encuentre hierro. Es más, que encuentre... ¿Cuánto le ponemos? Que encuentre mínimo para un pico y una espada de hierro. Ahora después se lo dejaré escrito en un cartelito. Vamos a empezar a hacer las cosas estas. Una pala, diréis, ¿para qué una pala? Yo nunca la utilizo luego, pero sé que al final la echo de menos cuando menos me lo espero. Y una espadita. Aquí está el set. No voy a hacer trigo porque... O sea, una azada porque no me sirve nada ahora mismo. Voy a prepararme ya la cama por si me tengo que acostar rápido antes de que me revienten los monstruos porque voy sin armadura. Y ya tengo el horno, tengo madera, tengo mesa de crafteo. Voy a coger un poco más de comida ahora que tengo espada. Estoy matando ovejas porque me hace mucha gracia que den comida ahora, no es por otra razón. Que ya era hora. Bueno, ya era hora. Porque solo lana había algo que no encajaba ahí, ¿eh? Me estoy dando cuenta también de que estoy corriendo como si no hubiera un mañana. Y por esa razón ya tengo hambre. Cosa poco eficaz al principio cuando apenas tenemos comida. Pero... Tampoco es... Muy preocupante. Tengo bastante pollos y cosas por aquí para comer. Además hemos caído al lado de un bioma de setas. Por lo tanto, si encuentro una seta roja... Estamos salvados de por vida ya para la comida porque ahí tengo una marrón. Y nada. Así que... Un poco más de comida. Y nos vamos ahí abajo a coger un poco más de piedra y de carbón. Y si encuentro mineral, pues... Le cambiaré el reto a Zaro. No me acordaba de lo relajante que es jugar a Minecraft. Tanto es Mike, tanto es Mike. Te estresa al final. Minecraft tú te metes aquí en una mina. Y empiezas así con el pico. Y cuando te has dado cuenta han pasado 30 minutos. Y tienes un agujero enorme picado ya. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Granito. Vale. Creo que esto es nuevo. Y yo tengo que mirarme la actualización. ¿Vale? No sé para qué sirve. No sé qué hace. Pero me ha hecho gracia y voy a cogerlo. Uy. Se hay de colores. Y orí. Madre mía. Y así es como me sentí la primera vez que jugué a Minecraft. Y empecé a ver cosas. Piedras con puntitos. La primera vez que cogí carbón. La primera vez que cogí diamante. Que... Además fue bastante gracioso porque cogí diamante y conforme cogí diamante me caía la lava con él. Me duró muy poco. O sea que... Ya digo que no sé para qué sirve esto. Ahora miraré en el horno o algo. Si hace algo. Es de noche. Está anocheciendo. A ver. Vamos a hacer las cosas bien. Una antorcha por aquí. Voy a cerrar esto aquí. Para que no me caiga nada. Voy a seguir cogiendo cosa de esta que no sé para qué sirve. Pero... Me llama la atención. Y... Aquí empezamos a liarla. ¿Moriré ahogada? No. Se ha cerrado bien. Vale. Vamos a poner el horno. Porque empiezo a tener ambrusca. Hambrecita. Vamos ya. Eso. Voy a coger más piedra. Lo mismo. Antes de que termine mi tiempo. Hago un baúl. Y pongo... Que la casa la quiero ahí. En la esplanada. Yo soy de esplanadas. No sé dónde me gustará a los demás. Ni de... Ya me estoy muriendo. Vamos a comer. No sé dónde me gustará a los demás. Pero tampoco me importa. He empezado yo el mapa. Y vamos a hacer la casa ahí. Porque sí. Vaya. Voy a tener que cambiarle el reto a Zaro. Se me están ocurriendo varias cosas. Que en cuanto estemos avanzando un poco más la serie. Voy a hacérselo en plan minijuegos. O alguna cosa de eso. Una cosa así a mis compañeros. Para encontrar cosas. O alguna bromita. Algo se me ocurrirá. Tengo que investigar cosas. Nunca he usado mucho... La redstone. Ni nada de eso. Y puede estar gracioso alguna tontería. Sin ser muy cabrones. ¿Vale? Pero... Ya digo. Dadnos ideas. Decidnos lo que queréis que hagamos. Qué reto queréis que consigamos. Cosas así. Y una vez que hayamos conseguido. Pues casi todo lo que se suele conseguir en... En Minecraft. ¿No? Una cosa normalita. Pues entonces ya empezaremos. O sea. Daremos por terminado el mapa. Una vez que vayamos al dragón. O cosas así. Voy a dormir. Acabo de deslizarme para el amp. ¡Viva los bug! Está grabado. No estoy loca. Está grabado. Lo tengo claro. Vale. También notaréis. Que cuando me toque a mí jugar. Sin querer. Haré una especie de tarareo. O me empanaré. O cosas así. No sé por qué. Pero es que Minecraft tiene ese poder conmigo. O sea. Yo creo que es uno de los juegos en los que menos hablo. Cuando estoy con los chicos. Pero porque me... Me empano. Me empano. O me concentro. Y diré... Mirá que hay juegos para concentrarse. Más complicados que Minecraft. Pues... Yo me concentro. Y me concentro con Minecraft. ¿Iba a hacer algo más? Sí. Voy a hacer un hacha. Y voy a coger madera. Otra cosa no. Pero eficaz. A veces soy. Jajaja. ¿Sabes? Me siento un poco rara. Bastante rara la verdad. Aquí hablando yo sola. Que no estoy hablando sola. Porque estoy hablando con vosotros. Es otra manera de... De comunicarme con vosotros. Porque... Siempre hemos sido un poco caos. Y como somos muchos. Pues hablamos con vosotros. Pero... Pero también hablamos entre nosotros. Y al final no es lo mismo. Y es la primera vez que... ¿Qué hago esto? De hecho es que yo nunca había pensado en YouTube. Y ahora me alegro de haber conocido YouTube. Y de haber conocido... Bueno, de haber conocido, no. De saber que os gusta lo que hacemos. Y que os alegramos. Y que os lo pasáis bien viendo como morimos. Como hacemos tonterías. Me gusta saber que... Que sirve para algo. Aparte de para divertirme en jugar. Sirve para algo. El... El grabarlo. Y el subirlo para vosotros. Y el buscar cosas con las que podamos hacer. O sea, cosas que podamos hacer con vosotros. Y todo eso. Ehm... No, supongo que es porque acabo de cortar madera con el hacha. Supongo. El hecho de que me diga que acabo de conseguir la madera. Pero bueno. Ya digo también que es la primera vez que activo la 1.8. Y que me está gustando de momento. Ver que hay cosas nuevas. Es una cosa que está muy bien de Minecraft. El hecho de que vayan actualizando a su ritmo. Pero actualizando cosas. Y mejorándolo. Yo creo que es uno de los juegos más rentables que he comprado nunca. Este y el pack de dioses de Smite. Creo que son dos cosas bastante rentables. Tenemos que ver también. Cuáles son los puntos débiles de cada uno. Para intentar mandarle... Tareas que requieran... Que use esos puntos débiles. Por ejemplo. Si a alguno no le gusta... A Flow le gusta mucho usar cosas de Reston. Pues en vez de mandárselo a Flow. Podemos mandárselo a Zepe. Que no le gusta. Que... Yo estoy aquí diciendo eso. Y luego la que le caerá algo que no le gusta hacer es a mí. Voy a ver. Decido que... Vamos a investigar por ahí un poco. Pero bueno. A riesgo de que... Me la líen a mí después. También la voy a liar yo. A ver que por aquí... Más esplanada. Me parece correcto. Vamos a movernos un poco del punto donde hemos salido por investigar un poquito. Ya sé que ahí hay bosque de sedesetas. Mira aquí hay pantano. Aquí hay un rabete. Bastante grande. Y con mucho material de ese. Ahí hay sedas rojas. Sedas marrones. Una montaña llamativa ahí. Hemos dicho que hay calabazas. Ya estoy saltando y corriendo y gastando energía. Así a lo tonto tonto. ¿Y qué más hay por aquí? ¿Eso será estrencil? ¿O es simplemente...? Pues yo creo que... Me gusta este sitio. ¿No es esplanada? Esplanada. No lo es, pero... Pero creo que me gusta. Hay arbolitos. Hay otra hueva ahí. Más pollos. Vale, por aquí mejor. Ya está. Creo que ya me he decidido. Yo simplemente estoy corriendo para establecer nuestro sitio. A ver... Creo que por aquí va a ser un buen sitio. Tenemos bastante terreno para construir todo lo que queréis que construyamos. Y para todas las ideas que se nos vayan dando a todos. Hay arbolitos. Hay agua allí. Hay vacas. Hay pollos y hay ovejas. Cerditos no sé dónde habrá. Al principio se había, pero por aquí ya no sé dónde habrá. Bueno... Pues... Dicho y hecho. Vamos a ver. Vamos a hacer la casa... Tal que... Soy muy indecisa. Lo siento. Soy muy indecisa. La primera vez que... Inicio una partida o un mapa de Minecraft. Lo que peor llevo es elegir el sitio donde voy a construir. Porque me gusta. Pero hay algo que falla. Nada. De igual. No está del todo mal. Voy a dejar de saltar. Vamos a hacerlo cerca del río. Así que... Va a ser. Es que no es el bioma exacto que me gusta. Es... Llanura, pero... Está elevada. Va. Aquí. Aquí va a estar nuestra casa, chicos. Se van a echar a alisar terreno. Vamos a establecer que esta es nuestra casa. Vamos a quitar un poco de malas hierbas. Ponemos la cama tal que aquí. Estamos cerca de bosque, además. Así que podemos... Y la... Cocina va a estar aquí mismo. Luego ellos que hagan lo que les dé la gana. Pero yo de momento... Voy a dejar cosas haciéndose. Voy a hacer un cofrecito. Un par de cofres. Los iniciales. Es que se mete normalmente comida. Semillas y plantas que vas cogiendo sin querer. Y otro cofre que voy a hacer para meter la madera. Y los bloques. Me estoy quedando ya casi sin tiempo, creo. Sí. Me quedan dos minutos. Voy a correr. Voy a... Voy a... Voy a preparar el reto para Zaro. Se lo tengo que poner en tres carteles. Supongo. Porque no me va a dar tiempo más. A ver. Reto... Reto... Pajaro. Hacer... No. Encontrar... Hierro... Para armadura... Y espada. Ese va a ser el reto. Ya está colocado. Y ahora voy a aprovechar. Voy a... Arreglar un poquito más esto. Y ya sabéis. Lo que consiste es eso. Es dejar un reto. Con el tiempo que hemos puesto... Todos vamos a llevar el mismo tiempo. ¿Vale? Vamos a intentar llevarlo con el cronómetro. Podéis proponernos más retos. Me estoy repitiendo un poco ahora. Pero me interesa que os quede claro. Y también me gustaría que propusierais nombres para esta serie. Que nos digáis si os gusta la idea. Mira aquí está la alarma. Y que... Y que os guste el vídeo. Y os guste también vernos por separado. Aunque... Normalmente la gracia nuestra, ¿no? El jugar mola más cuando estamos juntos. Y nada. Lo voy a dejar aquí. Espero que aparte de coger hierro. Zaro decida... Arreglar un poco esto. O el siguiente reto sea que alguien construya un hogar. Y a ver... ¿Qué es lo que me espera a mí cuando vuelva el mapa hacia mí? Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Espero que os hayáis divertido. Y... Y... Me encantará leer vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!